Esta es la película más afectada y manierista de Wong Kar-wai. Sigue a cuatro ángeles caídos en una trayectoria desequilibrada. Son ángeles porque tienen una inocencia y desconciertos particulares. Y son caídos porque uno de ellos es asesino y los otros pasan por confusiones enormes. Ángeles que sobrevuelan espacios filmados con luces de colores, deformados por lentes y con ángulos inclinados y aberrantes. Por ratos la imagen se acelera, por ratos se impone la cámara lenta y el mundo parece salirse de su cauce y su control. Wong Kar-wai exagera, infla, multiplica colores, imágenes y voces. Hace su videoclip gigantesco y brillante. Se quiere vender como un cineasta a la moda. Felizmente sus siguientes películas son ya obras de madurez. Una historia de amor homosexual en un Buenos Aires irreconocible. Los amantes chinos están marados en Argentina y debaten su futuro. Se aproximan, se alejan, se sienten desarraigados de todo. De la ciudad, de su cultura y de ellos mismos. La ciudad, de su cultura y de ellos mismos. Wong Kar-wai tiene el talento inmenso de la melodía justa. Sus películas son visualmente fascinantes, pero también se escuchan. ¿Qué mejor lugar para hablar del fin del amor y de la separación que un paisaje del fin del mundo como las cataratas del Iguazú? Y qué mejor melodía que el tango con su aire de lamento y queja. Esta es una película desolada y formidable. Tal vez la primera gran película de Wong Kar-wai. ¿Qué mejor lugar para hablar del mundo como las cataratas del Iguazú? Con ánimo de amar es su mejor película. La película, concentrada con solo dos personajes principales, escueta como un film de cámara. ¿Y de qué trata? De lo imposible, de lo que no debió ocurrir, de lo que no debió ser, de lo que no debió surgir. Es decir, del amor que se esboza, se manifiesta, asalta y se reprime hasta que la memoria lo extinga. Lo que resulta formidable en Con ánimo de amar es su capacidad de ser evocativa y nostálgica, sin dejar de valorar siempre el presente. Cada momento de la película es como un lamento por lo que se fue y una celebración por lo que está allí, al frente, aquí y ahora. Encarnado en la sensualidad del vestido de seda de Maggie Chen o en el humo del cigarro que fuma Tony Lemo, con ánimo de amar habla del amor y de las ruinas que deja. Y lo hace con un sentido rítmico maravilloso. La banda sonora de esta película es una de las más ricas y bellas que se hayan hecho. La banda sonora de esta película es una de las más ricas y bellas que se hayan hecho. La banda sonora de esta película es una de las más ricas y bellas que se hayan hecho. 2046 es otra indagación de Wong Kar Wai por los laberintos de las relaciones amorosas. Esta vez un escritor encerrado en una habitación recuerda a las mujeres que amó en el pasado y lucha con su imaginación tratando de escribir una novela de ciencia ficción. Los tiempos se mezclan, el espacio parece dilatarse o alterarse con el recuerdo. El clima pasa de ser nostálgico a ser fantástico. La banda sonora de esta película es una de las más ricas que se hayan hecho. La banda sonora de esta película es una de las más ricas que se hayan hecho. Diembro de esta película es una de las más ricas que se haya hecho. el director. El pasado quedó atrás y ningún amor o momento feliz puede ser ya recuperado para siempre. Todo fue cuestión de oportunidades, hoy perdidas. En el día de la tarde, me dijo algunas palabras. Seguido, si hay un día que hay un día, recuerda volver a irme.